Ajá, el que haga menos kills le da mil diamantes al otro, ¿quieres? Va, ya está ¿Sí? ¿Seguro? Sí, güey Vale, déjame cambio de ropa Uy, ya bajé uno, GG Uy, crack, no sé quién está abajo No, no lo puedes matar tú Ya te maté GG, vale, vale ¿No te dicen la ratilla gamer? Y ahora gente, ¿cómo están? Estamos acá en un nuevo video de Free Fire En el video de hoy voy a estar jugando con mi compañero Olmos que ya lo conocen Y bueno, vamos a hacer un reto que es, vamos a jugar una partida en duos Y el que haga menos kills le va a tener que dar mil diamantes al otro Así que bueno, él ya ha aceptado que si pierde me va a dar mil diamantes Y si yo pierdo le tengo que dar mil diamantes Puro heroico Puro heroico Ya, no, despídete Despídete de tus mil diamantes, crack Uy, plantaron algo Uy, lo plantaron aquí Venga, puedo llegar Ale, no Ok, sí me dieron Uy, qué buena Ok, me dieron 50 de oro Qué raro estuvo esto Uy, aquí plantaron otro Uy, qué me dieron 50, ya tuve 100 de oro ¿A dónde caemos? En mil, en pick En Bimasacti Lugares calientes En Bimasacti, ¿no? Va, va, va Como si jugáramos solos, ¿eh? Si te tiran yo no te voy a revivir porque sería Darte una segunda oportunidad, así que Se prendió esta madre Se prendió esta madre Vale Creo que no viene nadie O no sé si se habrán tirado Sí, vienen dos Dos duos, ¿eh? Cuidado Si me tiran a mí Prácticamente Sí, ya prácticamente Bueno Depende Si hice antes que tú más kills Pues bueno, tendría Ahí estaríamos en ver Pero Pero tengo miedo Vale, a ver, vamos a ver qué tal en esta casita Ok Vale No, no me jodas Una ballesta No, 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 no No puede ser posible Ok Creo que no cayó gente Al menos Al menos no vi que Cayera Igual y se desviaron O alguna cosa así Uy, P90 Ya está Ya esta partida está más ganada Que nada Ok Voy a darme el lujo De llevarme la ballesta Por unos momentos De aquí a que encuentro una Una R No, pura arma fea, eh La que me está tocando Nomás Mira, por 4 MP40 La SCAR Está bien chido No, 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 no Compa Ahorita te va Uy, ahorita nomás Donde te maten Me voy a negir mucho, crack Como te maten No, como te maten Mejor ve a sus pies A ver si te dan Otro segundo oportunidad, crack Ok Vale, por aquí ya no hay nada Uy, silenciador No, ya, ya Con esto no me van a encontrar Ni de pedo Ok, que pedo Con esta Esta cosa se está quedando todo Vale Pues no, no cayó gente Aquí en Vimas Acti Qué raro, eh La verdad Culata Ah, me gustaría cambiar La La fama Como que ya no soy mucho De usar las famas Antes sí era mi arma fab Pero ahí ya no ¿Cómo vas de Protección? Teleco nivel 3 Nada más Ajá ¿Tú? Nah, ¿qué vas a llevar? Chaleco nivel 3 Sí, llevo chaleco nivel 3 Llevo chaleco nivel 1 Y casco nivel 2 Yo no tengo casco Uy, loco Me acabo de encontrar Un casco nivel 3 Y un chaleco nivel 3 Ya está Fuiste, crack Fuiste Estás muerto Uy, es que ahora Hasta contigo Tengo que pelear Con el Por el loot Porque No te puedo dejar Un buen loot Ya no Ya no me importa Tanto si pierdo puntos Ahora es Si me ganas Mil diamantes No, aquí va a ser Una robadera de kills Épica A ver Uy, un auto Al chaleco Te voy a dejar Y me voy a llenar En el carro Y me voy a andar Atropellando No, eso sí No se puede hacer, crack Atropellar Sí, no se puede No, imagínate Atropellaste Te atropellas Puros tubos Y GG, crack Uy, se raya atrás Oh, pues ahí nos vemos Ven, súbete Te llevo Te comparto de mi auto Para que veas Y soy buena onda Uy, ahí están peleando No me van a atropellar, eh, güey No, no, no Por eso lo dije Vale Ala Uy, ya bajé uno GG Te ayudé, güey A chale, te ayudé Vale Lo está reviviendo, creo Sí, lo está reviviendo, eh Cuidado Cuidado que si nos ponen a los dos Uy, crack No sé quién está abajo Hay dos kills Ah, lástima Que no te puedo revivir, ¿verdad? Es cierto Para que veas que soy buena onda Pero con la condición De que me dejes Lootear lo mío, eh Nada de agarrar Las cosas Si yo quiero Te puedo dejar algo Si no Me puedo quedar todo Creo que voy a soltar Un poco de estas Vale, ahora sí Ya lootea lo que quieras Te subo la vida No, no, no A ver Sí, sí, sí Ven, yo te la subo A ti lo que te falte En el fondo Te sigo ayudando, crack Lo mal es que no tengo Nada de paredes De hielo Ok Pues bueno Voy dos kills arriba Así que Hmm Uy, mira Ahí hay un airdrop Me robaste una kill Y le bajé como 80 Ah, no No, ese ya no es mi problema, crack El chiste es matarlos Si hubieses seguido vivo Los pudiste haber matado tú Porque tú estabas Mucha antes que yo Pero fui generoso Y te levanté, crack A ver, ahora Ahora la cosa está Que si en pica hay gente, eh No puede pasar Aún queda mucha gente viva Puede que haya gente En el granero, eh Porque al final de cuentas Seguimos siendo dúo Y pues estamos jugando Con la ubicatoria Y no queremos perder puntos Ninguno de los dos Vale Hay que ir Yo creo que al airdrop Podemos cazar ahí algunos Uy, mira Está solo para mí No, no, no ¿A dónde vas? Déjase a airdrop ¡Uno! No, ma Te llevaste el chalico Al cuatro Bueno, igual tengo al tres Vamos a ver si hay un reparador Sí nos podemos levantar Pero si te matan Ya no, o sea Bueno, pues ya ni modo, ¿verdad? No, pues si te matan Lógicamente no Uy, mira, hay un reparador Cúbreme, voy a ir ahí por él Chaleco al cuatro Me llama Cuidado con que acá adentro Hay agente, ¿eh? Ok, R-40 Me están mirando cuatro personas Uy, la zona No, no Nos conviene la zona ¿Tienes paredes de hielo tú? Creo que no Espera, espera No, no No, men Estamos fritos Necesito paredes glue Porque si no Con esa zona GG Eh, me dispararon Detrás, detrás, detrás Cuidado, David Están ahí por Atrás de ti Están atrás de ti Eh, aquí está, aquí está, aquí está Lo mataste No te llegas, compañero No No, no lo puedes matar tú No Ya te maté GG Vale, vale Uy, ya tengo glue Ok Ya tengo Claro que no podías Ah, sí, sorry, sorry, sorry Eres bien rata Ah, mal lo tiene la glue No te dicen la ratilla gamer No va a ser una granada No va a ser una granadita Una no es ninguna Eh, viene uno Viene uno con auto Ah, viene uno con moto Epa, epa ¿Qué hace aquí? Te va a atropellar, eh Te atropelló Te atropelló No tiene vida Uy Perdón Esa es mi kill, güey No sé Pues yo la tengo Epa, epa, epa No Ya te mataron Ya te mataron No, compa GG Alguien ya me debe mil diamantes Digamos que si se moría no me haría, güey Cuatro kills, crack Yo hice cinco, güey Ajá Hice cinco, güey No manches Júramelo Eh, qué dices No, me confié No, no es cierto A ver, ahorita vamos a ver A ver No, hiciste dos kills Lástima, compañero ¿Aceptas tu derrota? A ti le hicimos tres de tres, güey No, no, no No, no, no La de la moto Me la quitaste, güey Ni modo, pues Para que te mueres Te hubieras cubierto así chido Pues ya, GG Le ganabas Pero bueno, gente Espero que les haya gustado Este video Si fue así Ya saben Dejen like Y pues yo les estaré poniendo Alguna foto Cuando David me pague los diamantes Porque ahorita ya es noche Y pues Cómo va a ir a comprar Una tarjeta de Google Play A estas horas Así que bueno Pues nada Espero que les haya gustado el video Y algo ¿Quieres algo? Antes de irnos ¿Tienes algo que decir, David? Que eres bien tramposo Vale, nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal!